Estamos frente a un fin de semana de elecciones, pero atentos porque aún así hay muchas actividades para disfrutar en Mendoza y desde El Ciudadano te contamos algunas. Tenemos una agenda con muchísimo teatro. El día viernes pueden ir a disfrutar de la obra Lágrimas y Risas. Es el primer unipersonal de Ernesto Suárez. Un espectáculo bastante conmovedor que a través de diversos cuentos va a ir recorriendo distintos puntos de Latinoamérica. Y se despide de la cartelera La Niña Todavía No Duerme, una obra de teatro sobre tres personajes que atraviesan la soledad desde distintos puntos de vista y nos van a mostrar las verdades y mentiras de las que está compuesta la vida. Además, Tu Veneno en Mí atraviesa la cuarta temporada y el viernes la van a poder ir a ver al teatro El Taller. Esta comedia es un viaje delirante y con muchísimas sorpresas para el espectador, donde 15 actores en escena van a ser los encargados del despliegue en tan solo 90 minutos. Pasamos al día sábado y seguimos con más teatro. Pueden ir a ver la obra Nochecitas de Cabaret, unipersonal de Adrián Sorrentino. También Perfectos Desconocidos, una obra inspirada en la película italiana, donde un grupo de amigos se junta a cenar y a ponerse al día, pero termina siendo una reunión con varias sorpresas. Otra alternativa es El Contrato, protagonizada por Ernesto Suárez y Daniel Quiroga, dupla que invita a reflexionar desde el humor y la parodia sobre el valor de la vida. Y por último, dos opciones para disfrutar de buen stand-up. Una es la que ofrece Martín Pugliese con Éxitos de Ayer y Mañana en el Teatro Selectro. Y la otra es la del Club de la Bohemia en el Espacio Cultural Juliole Park, donde el multifacético Rodrigo Casavalle va a ser el encargado de unir los dos universos de DC y Marvel en un mismo espectáculo. Para ver en detalle todas estas actividades, los esperamos en www.ciudadanodiario.com.ar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!